Saludos amigos de Red Bay Solera desde el Estadio Cibao de Santiago. En esta oportunidad vamos a conversar con el campataz de las Águilas Cibaeñas, Lino Rivera. Lino, gracias de verdad por la oportunidad. Segunda vez que podemos conversar, que Red Bay Solera y la gente que nos vio en una ocasión cuando era manager del liceo, me pidió que hablara contigo ahora que está frente a las Águilas Cibaeñas. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios por la oportunidad. Y antes que nada, desearle a la gente que nos va a ver una feliz Navidad y una de bendiciones de parte de Lino Rivera, las Águilas Cibaeñas y otra vez, es un placer estar contigo. Gracias Lino, el placer es nuestro. La liga en este momento está bastante competitiva, pero las Águilas tienen la mejor parte porque están muy cómodas en el primer lugar. Recuerdo que cuando hablamos aquella vez, el liceo estaba muy cómodo en el primer lugar. Vaya coincidencia que estás tú al frente del conjunto. ¿Cuál ha sido la clave del éxito hasta el momento para estar en primer lugar? Pues, es una bendición yo estar manejando este grupo, igual como lo hice con el liceo. Pero todo yo creo que se lo debo a Manny Jasta y su equipo de trabajo. Águilas Cibaeñas han hecho un excelente trabajo en traer elementos importantes. Nosotros como técnicos tratamos de velar de esas piezas que son muchas. Tú sabes que tenemos mucho talento en este club. Muchos jugadores que tienen experiencia de grande liga en la banca, esto no ha sido fácil. Pero el cuerpo técnico me ha hecho un excelente trabajo en ayudarme a buscar cómo poner los mejores elementos todos los días y tratar de conseguir victorias. Estamos en una buena posición, como tú bien mencionas. Seguir trabajando, yo creo que lo di en repetidas ocasiones. Este equipo, a medida que vaya avanzando la temporada, debe ser mejor. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, jugando mejor béisbol, defendiendo mejor, lanzando mejor y corriendo mejor las bases, que era un fundamento que no pudieron hacer consistentemente bien y lo estamos haciendo. Al principio de la temporada, el conjunto se basó mucho en el bateo de Solo Almonte, Juan Carlos Pérez, Ronnie Rodríguez. Ahora vemos que han aparecido otros héroes que han surgido durante la temporada. Wilmer, que fue Johan Camargo. Y esto ha ayudado a las águilas en el primer tramo y en esta parte final tan importante. ¿Cómo evalúa el trabajo de esos muchachos que acabo de mencionar? Definitivamente ha sido muy importante. La base desde el primer día. Juan Carlos, de Soylo, Ronnie Rodríguez. Edwin Espinal. Han sido ellos y los demás, los Martes, los demás muchachos, los Franco, que han hecho el trabajo sólido. Luego, como tú dices, Defoe, Camargo, los demás muchachos que van entrando, que hacen este equipo sólido. Pero yo creo que la base desde el primer día, la aceptación de estos muchachos y el compromiso. Yo creo que estos muchachos sentaron las bases. Aquí es lo que se quiere ganar. Aquí es lo que venimos a jugar pelota. En el caso de Peña, que se me quedó, ¿verdad? De esos elementos que son aquí luchos por mucho tiempo, que el año pasado se quedaron cortitos en conseguir campeonato. Yo creo que la mentalidad es diferente. Y el que viene aquí siente que hay una buena base, que hay una buena química, que el equipo está bien estructurado y que la oportunidad del campeonato se va poniendo mucho mejor. Con respeto a los demás equipos, que van mejorando, pero nosotros tenemos un buen equipo y nosotros tenemos oportunidad de conseguir el saco de arriba. Hay mucha gente que le preocupa el picheo a futuro. Y paso a explicarte por qué. Sabemos que en Puerto Rico se está esperando que se pueda jugar, y ojalá que así sea, que se pueda jugar el torneo de béisbol invernal en Puerto Rico durante el mes de enero. Aquí hay muchos jugadores que están reforzando ahora, el caso Jorge López, el caso de Gio Soto, entre otros. Se habla de que podrían irse. Y los fanáticos de Lucho piensan, oye, estamos bien en el picheo ahora, pero ¿qué será de cara a la post-temporada? Que ya prácticamente, aunque todavía la clasificación no es oficial, pero casi. Bueno, sí, este es un buen punto. Como ya se ha hablado, ellos quieren participar aquí. La Liga de Puerto Rico, pues, yo estuve hace varios días allá, jugando. Hay unos estadios que se tienen que aprobar. Ellos quieren jugar en parques de municipios, como el Pepito Bonano, en el caso de un estadio en Burabo. Vamos a decir, a mí los libros aprueba. Ahora, si eso pasa, no adotamos por eso, es importante, con estos ocho partidos que nos queda, mantener una primera posición. Es muy importante porque en la primera posición tú puedes escoger en el primer turno y en el quinto turno. Entonces, ahí estarían los espacios llenos. O ocupar eso, en el caso de Jolito, que no es fácil, llenar esa vacante. En el caso de Soto, que se ha visto de menos a más. En el caso de Vargas, en el caso de nuestro centro film. Yo creo, de Fuentes, yo creo que nosotros, es importante llegar primero. Si los puertorriqueños están aquí, qué bueno, nuestro equipo va a ser mejor. También tenemos que mencionar que tanto Lagares como Villar están practicando. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa. Todavía queda mucho camino, quedan varios juegos. Nos queda hasta el 22 de diciembre, si Dios nos lo permite clasificar y llegar bien. Entonces, para tomar todas esas decisiones. Los rivales más difíciles de las Islas durante esta temporada han sido definitivamente los equipos del Este. Entiéndase, Toros, aunque ayer se les dio tremenda paliza, pero las estrellas aquí habían mantenido el dominio. ¿Han sido definitivamente para ustedes, desde el punto de vista, los rivales más difíciles? Bueno, todos son difíciles. Definitivamente no jugamos bien allá en Las Romanas. Tampoco habíamos jugado bien en San Pedro, pero era cuestión de tiempo. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer para hacer, especialmente, ofensivamente, trabajar mejor en esos estallos. Que era lo que no podíamos hacer. Nosotros en cuatro partidos de Las Romanas no estábamos más de siete o ocho carreras. En el día de ayer no estábamos once. Hicimos los ajustes ante un gran pitcher Valdés. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo, cuestión de que los muchachos, algunas veces mi equipo es tan bueno que somos nuestro peor enemigo. Si nosotros jugamos un buen meibol, nosotros vamos a tener la oportunidad de ganar muchos juegos. Lo importante es enfocarnos un poquito más y no solamente que en el papel somos un buen equipo, sino hacerlo en el terreno. Bueno, muchísimas gracias. Siempre quisiera conversar contigo y dile a la gente de Red Meibolera que siga apoyando el canal. Y un saludo a la partida de Aguiluche. Que sigan apoyando a Red Meibolera. Muchas bendiciones. De verdad que esta oportunidad es muy grata. Gracias. Bendiciones a ustedes. Una feliz Navidad, especialmente a todas las fanaticas del béisbol y a la Aguiluche. Dios les bendiga. Estamos en guerra. Y muchas bendiciones. Que vive el amor sobre todas las cosas. Amén. Gracias, Lino.